Hola chicos, bienvenidos a otro vlog acá en el canal. El día de hoy voy a hacer varias actividades antes de irme de viaje. Para los que no saben, voy a estar en Nueva York el día, el miércoles. O sea, creo que ya pasó todo esto. Cuando ustedes están viendo esto, esto ya pasó. Pero yo les voy a ir publicando los vlogs poquito a poquito. Y bueno, entonces voy a ir a Nueva York, al evento de la final de Overwatch. Y va a estar demasiado buena. Ya quiero que sea. Es Nueva York y voy a estar allá como una semana. Y luego de ahí me voy a pasar a Las Vegas y voy a estar en el evento de Evo. El Evo y también va a estar muy interesante. Entonces ahí van a ver más videos y más vlogs. El día de hoy, ya como faltan bien poquitos días. Sorry que mi cabello. Ya faltan bien poquitos días para irme. Y tengo que arreglar cosas. Y todavía tengo que hacer videos. Y todavía tengo que hacer stream. Y tengo que arreglar la moleta. Tengo demasiadas cosas que hacer. Y a la vez me siento así de que paralizada. De que no hago nada. Pero tengo muchas cosas que hacer. Les ha pasado. Siempre me pasa. Pero bueno, entonces el día de hoy, lo que tengo que hacer. Voy a... Tengo una sesión de pedicure. Porque nunca me he hecho un pedicure en mi vida. De que nunca, nunca, nunca. Y también voy a hacerme depilación láser. Tengo miedo porque la última vez... Sorry que cambie de ángulo. Es que es más cómodo así. La última vez que me hice una depilación láser... ¡Ay, Dios mío! ¡Me dolió tanto! Y dije, ¡Doduca! ¡Duca más! ¡Duca más! Pero bueno, aquí estoy. Intentándolo de nuevo. ¿Verdad? Entonces ahí les digo qué tal. Y después voy a ir al pedicure. Y a lo mejor también busco dónde comer. Y luego ya me regreso a la casa. Voy a grabar un video introductorio. Que ese video pues se supone que ya lo vieron. Y después voy a hacer stream. Después del stream voy a dormir. No, no sé qué voy a hacer después del stream. Probablemente ya preparar de qué cosas de la maleta. Y lavarropa. Y otros de qué asuntos que tenga. Pero bueno, entonces vamos. Iniciamos con este viaje del día de hoy. ¡Let's go! Entonces sí, ahorita... No sé si me vayan a dejar grabar en los lugares. A mí me da un poquito de pena como que salir. Y que hablarle a la cámara. Y que vean de qué está haciendo esta estupia. O sea, me da mucha... Me da vergüenza. Me da vergüenza. Entonces, a lo mejor les hago así como que unas tomas paparazzis. Mientras yo les estoy narrando como detrás de cámaras. Para que luego no me miren feo y me saquen del lugar. ¿Ok? Bueno. ¡Ahorita nos vemos! ¡Ahorita nos vemos! Oigan, pues ya voy saliendo y... ¡Holy shit! ¡Duele mucho! ¡Duele mucho! ¡No! Pero lo vale. Lo vale. ¡Lo vale, lo vale! Sí, lo bueno es que la señora era toda linda y me estaba como que calmando. O sea, literalmente me salieron las lagrimitas y el grito y todo. Pero la señora era como que, no, ya nada más falta una, tú me dices, de que ya... ¡Ay, vale! O sea, ella me estaba calmando un montón. Entonces, ahorita vamos al pedicure y ya. ¿Saben qué es lo chido del láser? Es que duele. Sí, duele. Y... Pero nada más son cinco segundos. O sea, te duele ese momento, dos segundos o ni uno y ya. Ya no te vuelve a molestar nada. Y por ejemplo, con la depilación láser duele muchísimo. O sea, perdón, con la depilación de miel duele demasiado. ¡Ay, ay, 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 ay! Y te queda rojo y te queda como que feo y te duele y te arde y te quieres morir para toda la vida. Y así, ¿no? Entonces... ¡Ah, la madre! ¡Ya se están moviendo aquí todos! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Oh, shit! Casi me matan. Ok, aquí tengo que buscar el lugar, el lugar, el lugar. ¡Ah, ya lo vi! Porque vamos para allá. Entonces... ¡Uy, hay pizza! Creo que voy a comer pizza. Entonces está eso de que no duele nada, es para toda la vida. Así que... Word. Yo sé que esto... La mayoría de la gente que me ve son hombres. Pero hay gente que no le gusta ser tan velludo, pues. No les tengan miedo, no les tengan miedo. Háganse la depilación láser si quieren. ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dejó un clip jugandoso y nos vamos en el próximo vlog. Bye.